Todavía, la verdad, entre la información que me pasó a la Martínez hoy hace un rato Que me hizo parar el cuadro, miren a mí que apareció Juanca Fernando Pérez y el Guita, están, que son 15.30, me dejan loco Va a levantar Leandro Sosa, Leandro que la mete picadita al segundo palo Allá por aquí, al lado la viene sacando y de frente le queda Haller Que mete 3D la pelota adentro para el Manu, sale Dufour con los puños Le queda Leandro Sosa, le piga, le piga, le piga, le piga Gol, 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 gol de Darubio Leandro, Leandro, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega Y le pegó, no va, y la pudrió, no va, Leandro Sosa, Leandro Sosa 11.30, 11.30, Darubio 1, defensor 0 Y el tiro libre que no se hace de la mejor manera, la pelota que sale rechazada Y le queda a Leandro Sosa, que de 20 metros la agarra como viene de Zurda Encontrando al arquero saliendo Y la pelota que se mete por la espalda del guardameta al fondo del arco Para la primera tocada a fondo del equipo de la curva Tenía que ser él, tenía que ser uno de la casa Tenía que ser un jugador hincha Y estamos ganando Y estamos a un pasito de primera Se llenó el botín de pelota entera, Lea Sosa No perdonó Lo vio adelantado al arquero Dufuri por arriba de emboquillada Tremendo golazo para sacudirle las plumas al charrúa Gana Danubio 1 a 0 El amante de la final es el número 6, Leandro Sosa Segundo gol en la liga al ascenso profesional Gana Danubio en a 0, busca en la voz que se me fue, dale Vamos, Danubio todavía Ay, Alvarito Ay, Alvarito Qué alegría dijo Lembo Que se llenó la pata, una alegría enorme acá El festejo, un desahogo que ni se imaginá Amarilla en Danubio para el 15, Sergio Rodríguez Agilio, mis nietos, no tenés que moverse, vamos nosotros Mis nietos, cerrajería móvil 094-083-150 Descuentos en todos los servicios Asocios de Danubio Escuchabas de fondo el micrófono ambiente Ahora la pelea, el jugador Bernal, la tiene Nacho Nacho Paragüiste, justito, le robó Rocha Que tocó para la ubicación de Corría Martín Corría tiene la guinda Aguanta Corría la pelota Toca atrás, ahora devuelve con el arquero Dufour Dufour que va a tocar ahora de primera con Maturro Maturro que viene saliendo con la pelota Ahora Maturro toca para la ubicación de Mayo Mayo tiene la pelota, 42-30 42-30 Trepa a la luna, viene el centro de Maturro Segundo palo, saca la Agüisto La saca Agüisto ante cabeza Intenta por aquel lado Kevin Mendes No podía, ahora la deja atrás Y la tiene la pelota Kevin Mendes Arranca Mendes, trepa a Maturro, no se la da Ahora se la da Rocha La pelota la tiene Rocha Rocha que toca y arrancó Facundo Le robó justito y Mayo Qué bien, qué buen quite de Mayo Le robó justito la pelota a Mayo Dejó para Ganch Ganch tiene la pelota Amaga Ganch Le sale Vicente Quitó Fridler La pelota la tiene el pelado Tocó para Vicente Y Rafa Dale Rafa Dale Rafa Dale Rafa Arranca Rafa Jaller con la pelota Intenta Rafita Lo marca Ganch Notable quite del botija Notable quite Ahora la tiene Duarte Duarte que deja para Bernal Bernal se entrevira Ahí lo presiona Facundo Deja para Mayo Cuarenta y tres con veinte Se va el partido Ahora con la pelota Defensor La tiene Martín Correa Martín Correa Que deja para Ganch Ganch viene cruzando La mitad de la cancha Cuarenta y tres con treinta Ahora deja Para la ubicación de Rocha Rocha que viene dejando Para Correa Correa que viene poniendo La pelota en el área La peina Navarro Hay falta de Vera Hay falta sobre Javier Méndez Tiro libre para Danubio Cinco minutos más Vamos hasta los noventa y cinco Alem ¿Y cómo sabe usted ya? Códigos Ah mira Tengo la bola experiencia Atrás Alem Estoy rodeado por Pérez y Avellaneda Nada puede salir mal Claro Impresora Allenta Boletas y volantes Recibo tarjetas y sobres Todos los impresos Impresora Allenta 0, 9, 6, 6, 3, 6, 6, 4, 6 Dirige Roberto Allenta Damos la mejor impresión Yo te digo Pondría ya Juan Manuel Oliveira Un rato dentro del terreno de juego Ahora con la pelota Arriba la viene sacando el fondo defensor La pelea a Vera Le gana a Friedle Que deja para Whitton Fernández Whitton se equivocó en el pase Y ahora la tiene Maturro Maturro para defensor Tiene la pelota Viene tocando para el arquero Dufour Al arquero va a reventar la pelota 44 con 40 Largo envío Arriba el mano Gana el mano Ahora Gancho Gancho tiene la pelota Viene dejando la mitad de la cancha para Méndez Arranca Méndez Quieren dos Méndez Ahí viene 6 minutos Hasta los 51 vamos La tiene Friedle La deja para Whitton La deja para Friedle Sacala de ahí atrás Rompe el pelota Explotala la pelota Ahora esos 6 minutos son una exageración Totalmente exagerado No hubo Ahí va la pelota Hasta la última línea El Coco Mira una chilena Intenta Fuera Saque de arco Saque de arco Para Danubio Y queda el Coco sentido Está descontando Lo que no descontó En el partido Frente a Juguetú Le está agregando ese tiempo Ahí está Vuelvo a pedir Carrocerías Orejano Capitán ya demoró 27 59 Telefono 208 34 71 Carrocerías Orejano Siempre junto a Danubio No me gusta pizarrear Pero por mí que jueguen 15 minutos más Que esto no mete en un gol No, no, no Estamos jugando un partido muy sobrio Realmente Muy sobrio Estamos jugando un partido muy controlado La verdad Con el nerviosismo Y la ansiedad Lógica Pero con una tranquilidad Estamos viendo este segundo tiempo Que realmente Realmente Este Es llamativo Pero eso lo ha logrado El equipo El equipo lo ha logrado Se preparan las últimas dos variantes En Danubio Con el 2 El colombiano Carlos Romagna Y con la 19 Si esto termina Como hasta acá Mi información Es que es el último partido Como jugador profesional De Juan Manuel Oliveira Exactamente La bomba de Juan Caupierre Metela ya en las redes Alan Que Alan ya la trabaje Ahí en las redes Vamos a primerear La Juanquita ¿No? Ahí Juanca me Él me pone freno Él me conoce ¿Viste? Él sabe que soy terrible enfermo Escuchá 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 Ahí sale Maturro con la pelota Maturro que deja para Duarte Duarte de primera de cabeza Para la ubicación de Méndez Lo marca Vicente Sigue Méndez con la pelota Aguanta Hay falta Hay falta Hay falta de Friedle Tiro libre En la mitad de la cancha Para defensor Señoras y señores Se viene con todo Ahí se viene Juan Manuel Oliveira Y se viene Carlos Romagna ¿Van a parar el partido ahora? Parece que sí Parece que no A ver Parece que sí Parece que no Van a parar el partido ¿Sí o no? A ver que hace el árbitro del partido ¿Lo para? A ver no Viene el centro de Dufur Dale Conde Dale Conde Dale Conde Bien Conde Bien Conde Bien Esteban Bien Esteban Bien Esteban Bien Esteban Bien Esteban Le ganó Le ganó notable 47 con 20 Red Pagos la curva El 8 de octubre 48-22 Frente al intercambio de Arbeloni Telefono 2-5-11-24-11 Seguimos a Zanin Instagram Arroba Red Pagos La curva Red Pagos Va a sacar el gol Largo envío Arriba buscando a Nacho Salta Maturro Gana Ganch Que tiene la pelota Lo marca Facundo Silvera Ahí va Tocando atrás Con el arquero Dufur 47 con 40 Señoras y señores Dufur abre Con el pie Abre Olímpica Para Moncorría Se viene Corría Corría que la pone de primera en el área Y sale Capi No La peina Mayo Acomplementa Javier Méndez Ahora Sergio la revienta La sigue teniendo Corría para Defensor Corría que deja para Rocha Rocha que viene tocando para Ganch Es el último en el fondo Ganch que pone la pelota dentro del área Arriba Sergio Le gana Mayo Reventala Leandro Y ahí la revienta Leandro Como corresponde Arriba para que Facundo Silvera Vaya a pelear Corría tiene que tocar atrás Con el arquero Dufur Dufur El arquero Tiene la pelota 48 con 20 Largo envío Dufur Arriba La tira afuera Wisto Fernández Lateral sobre Olímpica Para Defensor Hay variantes En Danubio Fútbol Club En las pintas Juan Campierres En este momento Se va a poner de pie Si me lo permite Se retira el número 25 Matías Fritzler A la cancha Con la 19 Juan Manuel Olivera Y se retira el número 17 Rafael Haller A la cancha Con la 2 El colombiano Carlos Romagna Los anubianos Y como famoso Pescaría La Franja Un clásico danubiano Siempre en Piseole 8 de octubre Pescaría La Franja Como Danubio Fanático Por la red Señoras y señores Se va el pelado Fritzler La verdad Chapó con este hombre Chapó con este hombre Chapó con este hombre Con el pelado Matías Fritzler Notable La verdad Se quedó Y caliente Porque salió Aguantó Y enojado Que no quería salir De la cancha Ahora la tiene Wisto Fernández Y arranca Facundo Silvira Dásela al Facu Por favor Facu Por este lado Romagna Andá Romagna Andá si te gustó Por el medio Lagarto Intenta Pero le quitaron Justito la pelota Le robaron Justito la pelota A gancha Para mí el mejor jugador En Defensor Sport Tiene este botija Ahora mete la pelota Largo Buscando a Mayo Lo marca Javier Mendes 49 con 40 Y notable Leandro Sosa Notable Leandro Tocando para Nacho Y Nacho tiene la pelota Toca para Lagarto El Lagarto Ahora para Nacho Nacho aguanta Deja para Leandro Sosa Intenta Leandro Hay falta Dice que no el árbitro Le quitaron limpio la guinda Ahora la viene tocando Navarro Ahí lo pelea Wisto Fernández Le quitó Facundo Arranca Facundo Arranca 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 Facundo Arranca Facundo Se manda No puede Notable Le quitó Notable Correa Le quitó Notable Correa Y ahí se viene Martín Correa para Defensor Toca la pelota Al medio para Bernal Bernal tiene la pelota Baje todos A defender Ahora sí Hay que defender Con uñas y dientes Esta pelota Con la pelota Kevin Mendes Se viene Kevin Mendes Con la pelota Sigue Mendes Toca por abajo Quita Notable Nacho González Tiene la pelota La toca para Lagarto Aguanta la pelota El lagarto Sobre Olímpica Ahí tiene el lagarto El lagarto Sigue Falta sobre Juan Tiro libre Para Danubio Sobre Olímpica Si querés Hacer más fuerte Este equipo Vos también Tenés que estar Vamos Danubio todavía 099 491 799 50 Con 40 50 con 40 Señoras y señores Hasta los 51 Vamos La verdad Cosas extrañas Que me están pasando En este momento La tiene la pelota Leandro Le va a pegar Va a poner la pelota Dentro del área Leandro Sosa Ahí la toca Sobre la raya Para Winston Fernández Aguanta la pelota Winston Fernández Y en este momento El señor Daniel Rodríguez Dice que no va más Que ha finalizado el encuentro Que ha finalizado el encuentro Fede Poneme el vamos de anullo Todavía de fondo Te pido por favor Poneme el vamos de anullo Todavía de fondo Que te voy a decir Que no estés sintiendo Que te voy a decir Que no hayas sufrido En todo este año Que te voy a decir Si no querías estar Donde estabas Lamentablemente Los avatares de la vida Nos llevaron a vivir Esta realidad Que hoy Culmina con una sonrisa Merecida Señoras y señores Ha ganado Danubio Y nuevamente Somos de primera Que emoción Juanca Juanca Agarrá ya y mandate A cara de Chicho Te quiero ir adentro Juanca De Vivaldi De Vivaldi Señoras y señores Ha ganado Danubio Fernando Pérez Fernando Pérez Álvaro 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 Tenés que estar ya Adentro Ahí Pillo para la nota Junto con Juanca Vamos Juanca Vamos Danubio Señoras y señores Danubio es de primera Nuevamente Y el saludo Y el saludo Para Los jugadores Para los dirigentes Y los hinchas Del Defensor Sporting Club Dignos adversarios Tanto en la A Como en la B Donde sea Un verdadero clásico Del fútbol uruguayo La verdad Para todo lo que ha pasado Defensor también El saludo para toda la gente Del equipo Violeta Señoras y señores Feteja Danubio Fernando Pérez Sí señor Y es difícil Controlar Lo que es la emoción No porque estamos en primera Porque era lógico Porque era previsible Porque era una obligación Pero sí Recordando Lo que hemos pasado ¿No? Las verdes Que hemos comido En este año 2021 Cuando nos tocó descender Por los que ya no están Por los que se fueron Este año Y no pueden ver nuevamente Al equipo en primera edición Un partido Hablando de lo que ha sido Este encuentro Lo que hemos jugado Como se me decía Como una final Y lo hemos ganado Como equipo grande Con la camiseta Con una prestancia Con una soberbia Actuación en el segundo tiempo Realmente jugamos Un muy buen partido Una final Y la hemos ganado Y estamos Donde debemos estar En primera edición Franja alegra Que atraviesa mi alma Ni la muerte Podrá borrar jamás Danubio Primera división Señores Y lo decía hoy El destino Nos tiende una mano El destino Nos lleva Primera división De nuevo Agarrate Peñarol Agarrate Nacional Agárrese Todos Vuelve la franja Señores Vuelve la franja Y por supuesto Toda la curva Hoy de fiesta Vamos a estar Por supuesto En estos momentos Vibrando Junto a toda La falange Darubiana Y ya comenzamos Con la ronda De testimonios Efectuales Lo escuchamos Muchachos Es muy emocionante Lo que se está Viviendo acá Está el saludo A Juan Manuel Oliveira Le he dicho Teníamos la información En este momento Efectivamente Le van a levantar En andas El último partido De Juan Manuel Oliveira Como futbolista profesional Realmente emocionante Magpike Vuelve a la acción El hito de espectacal Si le decía Magpike La calidad que nunca cambia Pedidos al 0-1-5-0-7-5-8-6-4 Casa Agustina Mayoristar En la gran de libres Y su red de distribuidores En Automecánica Sin Acores Somos representantes De todas las marcas Trabajamos con el acuerdo Seguro del Estado Y aseguradoras En Automecánica Sin Acores Te brindamos un auto De cortesía Francisco Simón 2120 Gindadera Italia Telefono 2480 7827 Tu viaje Tenés que hacerlo En las mejores manos Y en la mejor agencia Planet Travel Es tu solución Rionero 1320 Piso 1 Telefono 291514 O www.planectravel.com.uy Danubio Tattoo La más fiel Danubio Tattoo Tatuajes Con Jesús Arte y calidad Danubio Tattoo Visitanos En nuestras redes sociales Comunicate Con vamos Danubio todavía Deja tu mensaje De texto O de voz Deja tu palabra 099491799 Bueno Fosati Que se había ido rápidamente A zona de camarines Bueno Ahora vuelve Para compartir Abrazarse con cada uno De sus colaboradores Con el Matraca Gutiérrez Con el Leo Martins Con los profes Dale muchachos Vamos arriba ustedes Gracias Fernando Paso el sufrimiento Arturo Si No puedo La escucho Pasa Que se me escucho Disculpame Soy autóctico Estamos igual Si Lo tengo Mañana hablamos Mañana hablamos La alegría Lo ilustra Arturo Muy contento Palabra Arturo La poca voz Que tiene el presidente Arturo del Campo Lógicamente El abrazo Para él Un hombre Que sufrió mucho También Que pone ahora Nuevamente Al equipo Donde tiene que estar Evidentemente Sigan Sigan ustedes Si Perdón Está Matías Fritzler Matías Sensaciones En este momento Un trago amargo El año anterior Y ahora estar acá De nuevo En este festejo Si Satisfacción Felicidad En cumplir el objetivo Muy feliz por el grupo La verdad que tenemos Un grupo humano Divino Se hizo notar Durante todo este Durante todo este torneo Donde fue parte también Otro grupo de trabajo Que no nos tenemos que olvidar Y la primera vuelta Conseguimos muchos puntos También que hoy Nos permiten lograr Este Este objetivo Como dije antes Esa satisfacción Esa felicidad Y bueno Muy contento en lo personal También Por mi familia Mi mujer Mi hija Que nació acá Y decidimos venir Un momento complicado Importante No complicado Muy lindo Pero complicado Para estar solo En pandemia Alejado Así que Para todos ello No te quiero cortar Este momento Para el fútbol de poco Dale La palabra de Matías Fritzler Que se va a festejar ahora Y además Obviamente con la foto Del plantel Bien Ahí De espaldas Al plantel Los allegados Los hinchas Los dirigentes Ahí están Somos distintos ¿No? Somos distintos Somos distintos Como decimos siempre Ni mejor Ni peor Distintos Distintos Eh Sufrimos el descenso Eh Pero en forma distinta Muy distinta Eh Y afrontamos este torneo De segunda división Muy distinto Mirá que va a quedar Para la anécdota Las noches Gélidas Heladas Donde Mascábamos bronca Donde Bueno Alguna derrota Que otro nos hacía Morder el polvo De la derrota Pero todo valió la pena Fernando Porque este momento Lo paga todo Este momento Es inolvidable Este nuevo retorno De Danubio A la primera división Del fútbol profesional Está Danubio Está Danubio Está Danubio Y se va a venir el playoff Los escuchamos muchachos De arriba Para que vean Justo íbamos a sacar La nota de Romagna Pero vamos a ver Si lo podemos agarrar acá Dame un segundito Por favor Juan Manuel Rivera Lo dijimos Juan Manuel Rivera Y obviamente la ovación Va absolutamente todo Para el 19 60 goles Con la camiseta Del Danubio Fútbol Club Deja Marcio Puedo tomar un poquito A Néstor Esteban Conde Dale, dale Porque El tema es este Están todas las fotos En el momento Tranquilo Los cálsticos Seguramente apuntados A Defensor Sporting Y obviamente Un clima muy triunfable Tranquilo Tranquilo Mirá Te cuento yo el panorama Está Fusati hablando Para la tele Y nosotros tenemos Un micrófono Ahí dentro de la cancha Y está el Nikito Que no tiene retorno Pero está ahí Cerquita Del micrófono Tal vez podemos hablar Con Jorge Porque además Acá está el presidente De la divisional A quien le saludamos A él Y a sus colaboradores Por la muy buena organización Pero que además Nos dio Las felicitaciones Para Elías Que además Le dijo al Nikito Dale, mandate Y no pasa nada Así que El agradecimiento también Y las felicitaciones Por la muy buena organización De este torneo Que bueno Nos tuvo como protagonistas En esta audición partidaria Los saludamos públicamente De Elías Bueno, buenas noches Danubio Estamos con Ignacio María González Le voy a dejar Que se saque la foto Con Juan Manuel Y lo vamos a agarrar Y estoy sacando la foto Alberto Arriba Después ya hablamos Más tranquilo Dale Dale Y ahora sí Dale, dale, dale Dale, dale Dale vos Nando A ver ahora Dale Empiezan los fotógrafos Fotógrafo va Foto va Foto viene Bueno, ahora se está sacando Una foto para contarle a la gente Juan Manuel Y ahora con Ignacio María González Cuánta historia Cuánta gloria entre los dos Cuántos goles Bueno, ahora sí Ignacio María Viniste para esto No quiero hablar de reconciliaciones En el momento ahora Pero creo que Todos nos debíamos Este momento Sí, la verdad que sí Este Bueno, no había podido ser Realmente En los últimos años Pensé que no No se iba a dar esto Este Lo que es la vuelta A la vida En el fútbol Se dio todo para Para venir en un momento Complicado del club Este A pesar de mi edad Y eso Creí que podía ser importante Para ayudar al equipo Y para el grupo La verdad que Me reencontré con compañeros Como Juan Oliveira Sergio Todos ellos Y bueno Pudimos volver al primera Que fue lo más importante A ver Ascender tal vez Era una obligación Sé que en el fútbol Es medio cruel A veces hablar de obligación Pero creo que lo era Por la historia de Danubio No voy a decir Tapar lo que pasó Por el descenso Pero de alguna manera Es un gran Nosotros lo sentíamos Una obligación Fue muy duro Para todos los muchachos Que bajaron Por suerte Muchos se quedaron Y pudieron volver Ellos mismos Porque la verdad Que eso Habla muy bien de ellos Y bueno Terminarlo así Con el defensor La verdad que es espectacular Nacho Si ahora la sigue ¿Cómo es un poquito Ahora lo que sigue? Y ahora la verdad Que no tengo ni idea Nosotros estamos pensando En el partido Nos jugamos demasiado Como para pensar En lo que venía Después Por suerte Creo que hicimos Un gran partido En el primer tiempo Podríamos sacar Una ventaja mayor Y bueno Lo más importante Es que ganamos Y pudimos ascender Gracias Nacho La palabra Ignacio María González Gatti Y ahora se viene Sé como lo vio Como lo vio mi hijo El descenso Y estar acá Y poder regalarle Esto a mi hijo Es el símbolo De todo Lichada Nubio Sé que lo vive Como todo Lichada Nubio Entonces a todo Por eso se lo quiero dedicar Porque sé lo que sufrieron Yo lo sufrí Y sé lo que sufrieron Gracias Matraca Emotivo ¿No? Emotivo Ahora sí Todo el plantel Todos los Colaboradores El cuerpo técnico Todos Eso que ustedes sienten Es el canto El grito De los jugadores De Danubio El vamos Danubio Es de los jugadores Del plantel Y del cuerpo técnico